Bueno, pues algunas mañanas me voy para casa y otras como hoy me he venido hacia la tienda, poner un poco cómo está todo, ver si hay que hacer algo aquí en lo que se me necesite de forma presencial porque prefiero trabajar con el ordenador. Por las mañanas sobre todo lo que hacemos es hacer pedidos, colocar la tienda, el mantenimiento un poco de la tienda en general, hablar con clientes de cosas que tenemos pendientes o tramitar incidencias o cualquier otra cosa. Y bueno, aprovechando que, bueno tengo aquí a Ricardo, que el otro día le robé en el directo, ¡Hola! Gracias a los compañeros es la manera que tenemos de poder llegar a todos y no es que sería imposible porque además mantener una tienda lleva bastante trabajo. Y bueno, voy a cortar porque viene gente. ¿En qué silla va? En la kit 2. ¿En la kit 2? Sí. Bueno, a ver, ¿cuántas almohadillas tienes ahora mismo en la cabecita? Sí. En cada lado. Quítale una, súbele un poquitín y llega un momento en el que realmente pues igual ya no necesita la parte de arriba, pero eso es cuando la orejita esté cubierta por la parte del cabezal, es cuando ya puedes quitar esto, pero de momento lo tiene que mantener, entonces quítale si quieres una almohadilla, se la repartes por ejemplo por aquí, por la zona esta de los laterales, si no lo necesitas y lo quitas y ya está. Vale, es que cada niño es distinto, no sé si tenía que quitarse la persona. La del culo lo bueno que tiene es que está mullidito, pero bueno. Claro, pero ya que está muy apretado ahí. Tú lo que tienes que hacer es ver cómo es tu peque y adaptar la silla a tu peque, cada niño es distinto, entonces no te puedo decir exactamente los meses a los cuales tienes que quitar estas cosas porque si le ves incómodo, tú tienes que intentar que le veas cómodo, pero eso sí, que la cabeza esté siempre protegida con esto o con el reductor. Vale, es que todavía dejarlo. Sí, porque no le llega la cabeza a la parte de arriba de la silla y estaría desprotegida, sobre todo también en accidentes laterales. Ajá, ¿y los tirantes habría que subirlos? Y los tirantes en una silla contramarcha siempre tienen que quedar por debajo del hombro o a la altura del hombro, pero nunca por encima. Ajá. ¿En qué posición llevas? En el de abajo del todo, creo que debajo. Pues súbelo, porque probablemente se te está cayendo hacia los lados, ¿verdad? Sí, sí. Eso es porque está demasiado abajo, entonces si ya le llega para que le subas una posición más, subes ya. Vale, ¿y cómo se sube? Quitas la silla, o sea, si quitas la silla, la parte de atrás, vas a ver que puedes sacar el arnés y le metes por aquí delante, y lo vuelves a colocar otra vez. Vale. Simplemente tienes que sacar la silla de ahí. Pero no saca la silla de ahí. Sí, y giras la silla y lo vas a ver claro. Vale. Vas a ver que hay como un enganche que lo quitas y así sacas los arnés. Ajá. Vale. Vale, pues muchas gracias. Y luego más o menos sobre el año, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene siete meses. Más o menos sobre el año es cuando ya le pasamos a la posición dos. Vale. ¿Vale? Todavía en la posición dos, entonces no. Es algo que le digas que quiere levantarse mucho, pero lo normal es que le lleves lo más tumbado posible para que cuando se quede dormido que no se le vaya la cabeza hacia adelante. Ahora va la uno, ¿no? Sí, ahora va bien. Es que ahora va muchas veces así, levantado, porque quiere levantarse, entonces va así con el cuello para allá. Si tú crees que va mejor en la dos, le puedes pasar. Es que ya te digo que todo depende del peque. Tú tienes que adaptarte pues a lo que tú ves y todo el peque que le ves, pues muy oprimido o que te sobra el reductor, porque va grandecito, pues lo quitas. O sea, lo que sí que la cabeza tiene que estar protegida y todavía no llega al cabezal como para que le quites la protección de la cabeza, del reductor. Ok. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues a veces después de vender una silla es normal que tenga la gente dudas y entonces pues lo que hacemos es que salimos, miramos a ver cómo ha quedado, si está bien colocado el peque, si llevan bien instalada la silla, porque igual la han movido y la han puesto en otro sitio, en otro asiento y no la han dejado bien colocada. Es verdad que esto lo hacemos con la gente que compra la silla en nuestro establecimiento. Es uno de los servicios, una de las ventajas de comprar en una tienda especializada como es la mía, Ratoncitos. Entonces, pues por la mañana básicamente la atención suele ser de sistemas de retención, algún carrito, pero sobre todo pues de colocar todo, del mantenimiento, la recepción de pedidos y lo que es muy importante para nosotros es asesorar. Porque hay tantos sitios en los que no te asesoran y no te dicen realmente lo que necesitas saber. O sea, a mí no me sirve nada que me enseñes los carros que tienes y no me explicas la diferencia entre uno y otro porque al final me limito a pensar que toda la diferencia es la estética y no es así. Y con las sillas de coche ya no te quiero ni contar. Hay mucha gente que durante estos meses me ha dicho, oye, háblanos un poco más de las sillas a contramarcha porque es verdad que es un tema que es bastante desconocido para mucha gente y bueno, y quizás pues podías dar a conocer un poco que los niños tienen que viajar a contramarcha hasta los 18 kilos. Me voy a retirar un poco esto para que se me oiga. Estoy bastante alejada de la gente. Y bueno, sí es verdad. A día de hoy mucha gente sabe ya que los niños tienen que ir a contramarcha hasta los 18 kilos, pero todavía hay mucho desconocimiento. 18 kilos son 4 años y hay gente que piensa que el grupo 01 son sillas hasta un año y claro, ven el precio y dicen, no me sale rentable, pero es que no es así. Una silla de grupo 01 es hasta los 4 años. Pero bueno, cuando yo empecé con todo esto me estuve formando mucho sobre sistemas de retención y entonces descubrí que mis hijos que iban mirando de frente iban mal y descubrí que los niños tienen que viajar como mínimo hasta los 4 años. Sé que la gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo va a ser hasta los 4 años? Si yo iba sin silla ya, pero también cuando había un accidente, las lesiones eran mucho mayores. Por eso a día de hoy es obligatorio llevar el cinturón y antes no lo era. Vamos hacia la seguridad, no vamos hacia atrás. Si antes ibas sin cinturón, claro, pero si ahora te lo tienes que poner por algo es. Entonces, bueno, pues con las sillas lo importante es mantener a los niños mirando para atrás para evitar latigazos cervicales. Está más que demostrado que los países en los que esto lo hacen de forma obligatoria, incluso como Suecia, los niños viajan muchísimo más seguros y apenas hay lesiones en peques, mientras que en España es la mayor causa de mortalidad externa infantil los accidentes de tráfico. Entonces es muy importante que por favor que intentes llevar a los niños mirando para atrás. Hay gente que me dice, pero no se marean, se pueden marear de frente, se pueden marear mirando para atrás. A mí mis padres cuando era pequeña y me mareaban nunca me dijeron, no, 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 tú como te mareas no vas a ir en el coche, te vas a quedar en casa. Toma una bolsa o avísame y paro el coche, pero te tienes que montar. Pues esto es lo mismo, tienes que ir mirando para atrás. Ir mirando hacia atrás no significa que te tengas que marear. Y en cuanto a las piernas que todo el mundo me pregunta, es más incómodo llevar las piernas colgando que llevarlas dobladas. Pensad en los niños que van al parque y se tiran horas de cuclilla o en la playa, o van a una obra de teatro con el cole y flexionan las piernas. De verdad, no tenemos que pensar que los niños son adultos y miniaturas porque no lo son. Y bueno, que sobre todo este tipo de información es preferible. Me voy a poner la mascarilla porque me voy a mover un poco para allá. Ahora mismo estoy a una distancia de más de 10 metros, que quede claro. Pero bueno, que al fin y al cabo lo que vengo a decir es que si es más seguro, porque vas a seguir llevando al niño, que nos dejemos de lado los prejuicios de que el niño no va a querer y demás. Porque yo llevo a mis hijos de frente los dos primeros años porque no lo sabía y cuando les he dado la vuelta en ningún momento me he parado a pensar que iban a decir los niños. Porque lo que yo entiendo es que si es seguro y viajar de frente no lo es, me da igual lo que diga mi hijo. Porque igual que estáis viendo los vídeos que cedan muchísimas cosas, en este tema no. Porque esto es como si mi hija Laura se pusiese a llorar porque quiere cruzar el semáforo en rojo. ¿Pensáis que si se pone a llorar porque quiere cruzar el semáforo en rojo yo la voy a dejar? Pues no, no la voy a dejar. Porque probablemente puede ser que no venga ningún coche, pero ahí sí viene. Las posibilidades de que quede bien son mínimas, entonces no me la juego. Pues lo mismo con las sillas de coche. La diferencia entre ir a un centro especializado y uno que no lo es. Los centros especializados tenemos una formación y aparte de eso, si es necesario probamos la silla en el coche. Y además te la explicamos en base a la edad de tu peque, al percentil y a la altura en el caso, por supuesto, de que no sea un bebé que va a nacer. Que entonces, adivinaos, no somos. Pero intentamos buscar hacer un remix valorando todas esas circunstancias o aspectos. Pues buscamos cuál es la silla que mejor se adapta a tus circunstancias y no vale cualquiera. Si yo le vendo una silla a un niño muy delgadito y alto, que tiene un respaldo muy cortito, pero aguanta muchos kilos, pues no me sirve de nada. Porque hay sillas para niños más gorditos y bajitos y sillas para niños más altos y delgados. Y entonces, de que me sirve que la silla aguante 25 kilos, si luego el niño a los 16 se le queda corta por la altura. En definitiva y en resumen, que es un tema muy importante, es un tema en el que sí que hay que prestar bastante atención. Porque al final de todo lo que compras es lo único en lo que tu hijo se va a jugar la vida. Y por tanto, pues que siempre cuidéis a un centro especializado, donde la gente tiene formación. Y bueno, voy a ver si curro ahora un poquito, voy a hacer unas gestiones que tengo que hacer. Y me voy a ir a buscar a mi marido, porque tenemos tutoría con dos de los enanos. Así que nada, a ver lo que me cuentan. Bueno, vamos a ver. ¿El tema es qué? A ver, esto lo de transporte. Yo me meto en transporte, ¿vale? Ratoncito, tiempo de tránsito, recogida en vienda. Vale, si yo, aquí ahora mismo en transporte, me sale lo que tengo habilitado el garaje. Vale. Pero te tienes que ir a la pestaña de transporte, es el caso que tenemos que poner una regla. Eso es, lugar y gasto. Sigue, es aquí donde, aquí podemos, bueno. Será aplicado el precio cuando el importe sea medio de 50 euros. Será aplicado cuando el precio sea menos, pues al revés. Quítale el 50 y lo tienes que poner abajo. No sé si lo tenía antes, pero, a ver, cero. Y pone aquí. De momento el rango nos va a ir. Vamos a ir a 50 euros, el precio. Vale, a todos los sitios. Ah, no, a todos los sitios, ¿no? No, así es. Tienes que quitar todo eso. Y es que esto ha ido probando. Y yo solo puse un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quita, quita. Quita, quita. Sí, deja. Sí. ¿Europa? No, Europa. Ahí estás poniendo algo que no sea Europa, ¿no? no, aquí tienes Europa ah, te refieres a que sean países que no están dentro de la que no tienen el euro pues yo lo dejaría en Europa vale, dejarlo en Europa y ahora añadir altura máxima del paquete ancho, pues sería peso máximo del paquete nada con lo que has hecho antes, no te sale bien siguiente el transportista, no, esperate el tiempo estimado, el envío es recogido, esperate, tenemos que poner el precio que es en función de del importe yo creo que pondría siempre que son 3,99 porque ¿cómo ponemos el precio? pues de acuerdo con el precio total impuestos ¿cuero del gama? hay, hay, claro bueno, no, no es mucho ponemos 6 gastos de envío ¿una media? también, claro si, pues bueno al ser pues sí hombre, podemos hacer en función de lo que sea se cobra una cosa u otra porque ten en cuenta que realmente a partir de 50 euros que son las cosas más voluminosas ya el envío es gratuito entonces realmente son cosas pequeñas pongo, pongo 60 euros en vez de 50 vale, pues pon 60, a partir de 60 euros con 3,99 si no estamos fuera de mercado y ahora nada teniendo ¿cómo teniendo? ¿cómo teniendo? ¿cómo teniendo? ¿cómo teniendo? ¿Otra vez? ¿Por qué motivo? ¿Pero has hecho uno nuevo y te vuelves a salir otro el mismo error? He hecho... Bueno, he mirado Chichi una actualización ¿Ahora ya se puede? Sí, no es superior a 50 años Pero que todo es un caos Esto no lo había hecho ni había tratado el tema de transporte Ahora voy a probar con el... A ver, vamos a eliminar este producto Y vamos a probar con otro A ver qué nos hace Bueno Creo que voy a hacer ahora un vídeo Para comentarnos de que va a empezar el Black Friday Sí Bueno, que ya hemos empezado Nos adelantamos A ver qué va a hacer ¿Toda la gente que viene compra? Pues casi todas O sea, es que os lo dejan encargado Se lo llevan Yo los Jules ya de abajo Se lo llevan ¿Con este le habéis encargado? Sí Porque veo la letra de Mame O sea que ya está encargado No, esta de aquí no es ya Ah, esa no Esa es de Mame Entonces veo que ya lo ha... Lo que pasa es que cuando te hace el IVA Te cobra mucho 3,99 Pero se va a 4,93 Lo pongo a 3 euros Vale Cambio y ponle a 3 euros Y va a mirar a ver qué tal Para... Si hay alguna... Alguien aquí en debo ver Para hacer alguna promo Y creo que voy a hacer un... Voy a hacer... Esta tarde hago el banner Del Black Friday Que lo tengo que hacer Que lo tengo... El botón que ahora lo tengo en casa Y... Y no sé Pues ya está Soluciona el problema del placer Y va Pues sabéis qué es lo que me resulta más complicado En la tienda de vender Paradójicamente Los artículos que a pesar de que están nuevos Tienen descuentos de 300 y 400 euros Son los que me cuesta más vender de todos O sea Todos estos cochecitos que están Pero vamos Impecables La gente lo quiere nuevo Y realmente yo sé que hay tiendas En las que la gente busca eso Busca algo que esté bien Y que tenga mucha... Mucha oferta Pero... No consigo darle salida Entonces qué pasa Pues que las marcas Sacan artículos nuevos Eh... Cada año Van cambiando los colores Van cambiando Van poniendo alguna diferencia Pero vamos Que son mínimas Las diferencias Y nos encontramos Con que tenemos que estar Todo el rato Liquidando las cosas Que ponemos en exposición Por eso intentamos siempre Mantenerlo todo súper bien Cuidado Porque luego hay que venderlo Y no tiene que tener arañazos Y tiene que estar muy bien Además Vamos que yo creo Que realmente Cogerte uno de estos Que están aquí A ver si se ven Pues que es un ahorro O sea Tú ponte Que hay algunos En los que yo creo Que ya vamos a perder dinero Porque tienes aquí Un Ech Que es una marca británica Que es súper Eh... Bueno Súper Pija Vamos Es súper buena Costa 1130 Lo estoy intentando vender Por 740 euros Y la gente no se fija en ello Y me parece que es una pasada De descuento Porque además Es que le estás dando El cochecito Pero nuevo Pues esto es lo más complicado Porque claro Me van llegando Colecciones nuevas ¿Y dónde lo meto? Si todavía tengo que sacar Todo esto Así que si alguien Necesita un cochecito Aprovecho por aquí Para deciros Que hay un montón De oportunidades Con descuentos De 300 y 400 euros Que la gente Que... O sea Yo entiendo Que a veces dices Bueno Igual es que Si está en exposición Lo han manoseado mucho Intentamos cuidarlos mucho Y cambiarlo de forma Bastante periódica Para precisamente Que no pase eso Que no se machaquen Y luego pueda tener Buena salida Y aparte de eso Aquí en la tienda Lo que sí que es verdad Es que Haces Haces gimnasio ¿Por qué? Porque las sillas de coche Pesan Pues como 12 kilos 13 Y claro Cada vez que te las tienes Que llevar al coche Cargar con ellas Agacharte Para instalarlas Y demás Pues ahí haces tu gimnasio Oye Así que una persona Que sea muy floja En esto no puede trabajar Porque realmente En los carritos También tienes que estar Agachándote Levantándote Entonces cuando Alguna vez Hemos buscado Más personal Y nos decían Que tenían problemas De espalda Pues eso aquí Pues no es viable No por nada Sino porque es que Aquí el trabajo Es muy físico Tienes que cargar peso Y tienes que agacharte Y moverte mucho La verdad Y por lo general Pues nada Esto es En lo que nos movemos Todos los días Me encanta Traerme cosas A la tienda Que sean cosas Que utilizo en mi día a día Habréis visto a mis hijos Con los baberos Esos de ahí Esos que me chiflan Porque es que Transpiran No se manchan Es muy fácil de lavar No se manchan Quiere decir Que no les cala a los niños Porque una vez Compré unos del Ikea Y toda la ropa Por debajo Es que parecía Como que se mojaba Pero esos son Buenísimos Y luego las esponjas Que lo he dicho mil veces Que no se rompen Que no se hacen añicos De hecho una señora Me ha preguntado Por aquí por el canal Y me ha hecho Y le he dicho Pues como conseguirla Y luego las tonterías Estas Es que a mí Estas cosas He hecho lo peor Que puedes hacer en el mundo Montar un negocio De algo que te gusta muchísimo Porque luego te quieres Gastar todo tu dinero En todo lo que tienes que vender En vez de venderlo Me lo llevo yo a casa Y así No haces negocio Ya te lo digo Las lamparitas estas Son súper monas también Y luego hubo una temporada Que me dio también Por meterme mucho Con el tema De los juegos estos Los de Ava Y Y no sé Trato de tener en la tienda Pues todas esas cosas Que me Por las que me preguntáis Como por ejemplo Los sacos de dormir De mis hijos Que también los vendo aquí En la tienda Si alguien los quiere Pues que me pregunte Por ellos Y no sé Qué más contaros Pues que aquí Básicamente Lo que hacemos Es eso Atender clientes Pedidos Pensar un poco Cómo colocamos Cómo colocamos la tienda Reubicar las cosas Estar al día De todo lo que sale Al mercado Y de las novedades Sobre todo En sistemas de retención Estudiar Aunque sea una tienda Hay que estudiar Es distinto Que vender una barra de pan Aquí nos estamos jugando La vida de los niños Entonces es muy importante esto Y como ya os he dicho Pues está en San Sebastián De los Reyes Aprovecho de decir La dirección Que está en Avenida Montes de Oca Número 19 Pues como había gente Que me decía ¿Por qué no te grabas En tu lugar de trabajo? Y vemos un poco Lo que haces Pues nada Hoy me lo he traído Lo que pasa es que Claro a mí me encantaría Que vieses Pues cómo explicamos las cosas Cómo atiendo a los clientes O qué es lo que les contamos Pero es que me da muchísimo palo Preguntarles Que si les puedo grabar Entonces Pues hace un rato Ha venido una chica Y le he dicho Oye te importa Que grabe el audio Que no saque nada Para que bueno Más que nada Para que la gente vea Cómo se atiende Cuando viene alguien A que le revisemos La silla del coche Pero claro Me da muchísimo apuro Que venga alguien Y preguntarle Que si lo puedo grabar Pero terminaré haciéndolo Porque creo que es Que es bueno De cara sobre todo A potenciar el tema De la contramarcha Que para nosotros Es muy importante ¿Qué estás haciendo Chuchu? Mucho Me tengo los cojones Voy a poner un pi No Que sí ¿Qué te estás comiendo? Bueno es una fruta Que me ha caído aquí Una manzana ¿Me quieres dejar de grabar? Por favor Porque todas tus seguidoras Me odian Es que ahora sales Delante de la cámara Que no se van a quejar De que hablas por detrás Madre mía Ahora soy yo La que hablo por detrás No lo dejas comer tranquila Bueno pues hemos tenido La reunión de Hugo No hables por detrás Si quieres un video Te lo grabas tú Chata ¿Sí? Venga Voy a ponerlo Oye Bueno pues hemos tenido La reunión de Hugo No nos ha dado tiempo a comer Y hoy Como no he ido a casa No he podido hacer comida Y aquí estamos Comiéndonos a última hora Una hamburguesa Voy a ir a recoger Hemos tenido la reunión de Hugo Y he de decir De la reunión de Hugo Nos hemos saltado La de Diego Porque hemos acabado Es que había un intervalo De media hora Entre una y otra Y en la primera Hemos estado una hora Con lo cual cuando hemos terminado Pues los otros profes Ya se habían ido Así que voy a tener Que volver a quedar con ellos Tengo un montón de deberes De cosas que tengo que hacer Con los niños De cosas que debemos de reforzar Pero Lo importante es Entenderlo Y que consigamos Que vaya mejorando día a día Cambiar lo que esté Lo que vaya más flojo Y ya está Hugo ha flojeado Este trimestre Un poquito Sí Me ha estado jugando Un poco con los papis Y con las tutoras Que si no se ha traído La agenda Que si se ha traído Le va a caer Una hora Cuando lleguemos a casa Sí Bueno Ahora tendremos Que poner No sé Ahora veremos Como lo reforzamos Bastante super things Ahora vamos a tener Que Que poner Unas pautas Y Y reforzar Aquello Lo que nos han dicho Que va un poquito más Ahora puedo interrumpirte Porque estoy diferente ¿Me dan permiso La gente? ¿Me dais permiso? Por favor Me dais que pedir permiso Para intentar Dar más información Y completar En menos tiempo posible Gracias por dejarme hablar Es muy bobo No duermo esta noche Esta noche No voy a dormir Es que Me ha llegado El corazoncito Es que en el vídeo De la cocina La gente Yo le pedí a él Que hablase por detrás Y que dijese Si veía que me faltaba algo Que aportase Y en ese En esa intención De colaborar Y de aportar Pues es verdad Y aparte que me encanta Hablaba detrás de la cámara Porque me iba grabando Pero hay gente Que le ha parecido Que no le ha gustado Escucha Que se ponga Pero que tampoco Vamos a justificar todo Es imposible Porque lo que yo estoy aprendiendo Es que a todo el mundo No le voy a gustar Ni le va a parecer bien Lo que hago Y además Yo perfecta no soy O sea Lo dije ya Desde el minuto cero Y lo vuelvo a recalcar Me estoy riendo Me estoy riendo Me estoy riendo Digo de coña Pero si en el fondo Es que tampoco Lo ha sentado mal Porque es que ha dicho Bueno no me importa O sea Yo creo que he intentado Colaborar y ya está Danos caña Me encanta Y yo creo que sí Y nosotros nos damos caña O no Sí, sí Bueno nada Que me voy a ir a por el pequeño Marco Y luego nos vamos a por los enanos al cole Y ya veréis Que tarde tenemos Intensa con los deberes Y tenías que grabarme comiendo ¿Veis como le encanta Darme un poquito Por donde me gusta Es que como dijo Que no le gustaba Pues yo al final Escucha Me encanta salir Quiero salir Por favor Sácame Sácame Psicología inversa A ver si No Bien Si Yo por las que no lo pillen Sabes Psicología inversa Lo voy a poner ya así todo Porque oye A lo mejor me van a interpretar Anda Que ya me están mirando Me furtina Me furtina Es que luego me dice a mí Ana Si alguien no está de acuerdo Con algo que haces Pues no te lo tomes Que te A pecho Que no te siente mal Que no pasa nada Pero no me lo estoy tomando a pecho No Si yo soy psicología inversa Contigo Sácame Sácame Por favor Sácame más Más Comiendo Quiero que me saques comiendo Bueno Da igual lo que la diga Si Le voy a sacar igual Me voy a poner el enano Adiós Si Chicos Nos vamos a pasar aquí la tarde Que tal estás papá Muertos Yo te veo Estás Destrozadito Esto si lo quieren Tu seguidora Es lo que yo le doy el pecho Aquí al enano Papá aprovecha ¿Verdad? Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hasta el último Hasta el último segundo Madre mía Como podemos estar alcanzaos Los guiados Antonina ¿Qué le pasa? Estoy muy contenta con Nos adoran Y nosotros adoramos las cuartas Es mutuo ¿Qué pasa por allá? Mucho gusto Mira, mira, mira Ya ha terminado Aquí tenemos al ratón Bueno Chuchi Pues estoy grabando Por un motivo Ya se ha despertado la siesta Entonces ahora Es un rato cuando yo he dormido Importante Bueno Pues el tema es que ha habido Y aprovechando que esta mañana He estado hablando Sobre todo el tema De las sillas de coche Porque esta mañana He estado en la tienda Y he estado contándoles Un poco lo que hacíamos En la tienda y demás Y entonces hay gente Que me dice Oye, perdona Pero ¿Por qué llevas a Marco Sentado en los asientos delanteros? Si eso está prohibido A ver, tengo que explicar algo Y es que Es legal Llevar a los niños En un dispositivo Adecuado En los asientos delanteros Cuando el vehículo es mi plaza O cuando tienes Todos los asientos traseros Ocupados Con sillas Con dispositivos De retención infantil Como es este caso Yo tengo todas Y los asientos de atrás Ocupados por mis hijos Que esto se me está torciendo Y me va a terminar Haciendo así A ver si lo puedo enderezar No, no lo puedo enderezar Papá Que te pegas Que te pegas Madre mía Bueno, así se me pongo más lejos Pero también no es que estoy torcida Pero bueno El caso Yo al principio funcionaba bien Pero ahora No interrumpas Que vos te hagas más educado Que pesado Con el tema Que pesado No le digáis nada Porque vamos Luego a mí si en algún momento Le hago algo Que me pueda resultar un poco Como dice el Picajoso Me dice Ana, tranquila Si no pasa nada Sé que todo es internet Es como respetable Sí Cuando no te toque a ti Bueno, el caso Es que siempre se meten con el cámara Eso es lo fácil Qué bonito Qué bonito Bueno, hoy estás delante Así que puedes hablar Bueno, el caso A ver Que le tengo aquí puesto Porque es legal Porque no tengo sitio Donde ponerle Entonces sí le puedo llevar aquí Y lo quería matizar Porque es verdad Que de la misma manera Que hay gente que no sabe Que no debe de llevar al niño Y en la sitio del copiloto Hay gente que se piensa Que está haciendo algo Llegar al niño Y aquí vino ¡Hala! Qué fiesta Allá atrás, ¿eh? Qué gracia Ficaos con estos De aquí de abajo Ah, que están a ver Si no nos adelanta nadie Y están todos preocupados Porque nos están adelantando Yo creo que yo también jugaba Eso de pequeña De que no nos adelantas En los coches Vas muy despacito Me parece muy bien Así, responsable Muchachos, mira Mira, cuando voy 90-100 Pues sí Ahora me darán calla Porque dirán Qué hueco despacio Sí da igual Nosotros intentamos Hacer en nuestro día a día Las cosas De la mejor manera posible Y perfectos nunca Me estoy riendo Eso es tener humor Me estoy riendo De cómo interrumpo Joder, que de verdad Lo puedo leer Bueno, que les ibas contando Que no me he enterado muy bien Que se puede llevar aquí a Mateo Pues nada Que he aprovechado Que esta mañana He estado enseñando un poco Todo el tema de las sillas Para explicar por qué motivo Marco aquí Que no es Mateo Vaya padre Que no se acuerdan Los nombres de sus hijos Holy Holy Yo creo que voy a hacer un descanso Este hombre necesita tomarse Una bicicleta O dormirse O algo Mira, los niños me dicen Que vaya más rápido En mis tiempos era papá no corras Y ahora es papá corre algo ¿Sabes esto? Es que es muy triste Me ha adelantado todo el mundo A ver chicos Ay, me estaba mal No, escucha Tenemos una furgoneta Hay que ir a la velocidad adecuada Voy a 100 105 110 Tendremos puisa Oye, y si fuésemos ahora en el autobús ¿A qué velocidad deberías de...? A 100 De 100 No, a 100 A 100 De estas vías son el máximo 100 A 100 A 100 Previo para el papi Es que todavía estamos haciendo unas preguntas Para ver si nos sabemos el café Pero que va Si nos sabemos fatal Voy perfecto Si le hago alguna más papilla Fijo que no se las hago Sí, me cazas uno ¿Cuántos puntos te retiran Si llevas los auriculares Mientras vas conduciendo un autobús? Muchos ¡Ah, no te lo sabes! Seis Seis Que no me lo esperaba Si se las sabe Se las hago Hombre, yo pego ¿Por qué me trompo? Pero bueno ¿Cuál es la longitud máxima? No me interrumpas Que voy No me interrumpas De un autobús con dos ejes No me interrumpas ¿Qué? Espera ¿Cuál es la longitud máxima de un autobús con dos ejes? Ostras Ibas a decir, ¿verdad? Madre de todos los santos ¿Cuál es la longitud máxima de un autobús con dos ejes? Esto la gente que se ha sacado el carnet está diciendo Venga, macho Vamos, vamos No creo Seguro que esto luego se les olvida Una vez que ya tienes el carnet A ver, la longitud máxima de un autobús Hay cosas que no te sabes luego de memoria Pues como cuando te sacas el del coche 10 metros 10 metros ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Eso será un microbus? ¿Cuánto? ¿Un autobús? ¿Cuánto eran 20? ¿15? ¿15? Eso lo voy a comprobar ahora Vengo a estar todos juguleándolo Ahora mismo lo voy a comprobar ¿Y sería? ¿Y sería? No sé si tiene razón bien ¿Ah? ¿No me vas a dar nada? Sería el primer fallo El primer fallo que tengo Tiene hasta dos Hay que pique ahí Otra norma importante No hablar con el conductor Ah, pues es verdad Ya no te hablo más Es verdad, es verdad Está prohibido Hablar con el conductor de un autobús De los autobús Esto es una furgoneta Todavía Tienes el 3SG ¡Uh! ¡Uh! Habéis visto Se habéis mareado mucho Perdón Estoy aprendiendo a parar Muchas veces se van a pensar que he sido yo Que he dado aquí un polonetazo No, eso ha sido culpa mía